Música Muy bien, estamos con Rodrigo Yorno ¿Cómo te va, Rodrigo? Buen día Buen día, ¿cómo estás? Bueno, contame sensaciones Miércoles jugando en el selectivo Y el domingo en la primera La verdad, una sensación de alegría, ¿no? Pasar tan rápido De estar jugando en miércoles Me sorprendió estar citado el fin de semana En la primera edición Contento por debutar Un poco sabor amargo por la derrota ¿Y cómo te sentiste? Un poco nervioso, la ansiedad, los nervios El querer hacer las cosas simple y bien Pero bueno Pero mirá que no se notó, ¿eh? No, no, no Bueno, ¿cómo viste al equipo? Bien, la verdad que una idea De juego distinta a la que se venía viendo Con más Más directo para atacar Con más decisión Y muy bien Bueno, a meterle para adelante Que sirva como incentivo para vos Y para todos los chicos Que empujan de abajo Y dice Mirá, Rodrigo Por condiciones, por esfuerzo, por ganas Llegó a la primera Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!